La gente lo pidió, que, que Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y no fui no Hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Como me castigue el movimiento La no mercy No tengo piedad, ven agarrarme por la jersey Mami se la ceci, saliste la maceci Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera crónica Si el baileo de yo te veo Me sube la psicólica y me baja la diastólica Y rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita secular Hula, 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 hula Esa bomba, hula, 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 hula Tiene muebles Hula hoop, hula, hula, hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula, 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 hula Hula cintura y no fui no Botella, botella, la juca, buca, la que ya está seca Y en una bola de humo rompemos la discoteca Juntame tuca muñeca que yo no corro con pega Siento la gasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Rompele, rompele Le echó a la batidora, terremoto Shakey, shakey, tiene un paso Hula, hula y empezamos con el Sonido que es escuela combinado con las nueve Esto se llama reggaeton Si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla eso Esto es todo un evento Con choca que choca el duro Que entre en esta momenta Wavy, wavy, ¿ella tiene qué? Tiene wavy, wavy Hula, hula, ¿qué? Hula ho Hula ho Hula cintura dura dura Hula ho Hula cintura dura Hula cintura y no fui no Hula ho Hula hula ho Hula cintura dura dura Hula ho Hula cintura dura Hula cintura y no fui no DJ que retumbe se va, calladito le damos por debajo Manos arriba, nariz y guerrera, cadera suelta, planta abajo DJ que retumbe se va, calladito le damos por debajo Manos arriba, nariz y guerrera, cintura suelta, planta abajo Jula 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 j Oye, rome, rome, que no se asome, que nadie a los nenes crudo se los come Gracias